Jesús González Garay, entiende Alejandro, el presidente no lo renunció ni lo despidió, él presentó su renuncia. Y si así fuera, que presente su demanda por despido injustificado en la Junta de Conciliación. No la muele, hombre. Ese es el problema. Bromeando, ¿no? Es una broma, pues. No, Mario, es en serio, pero a ver, vámonos. Qué bueno que lo creas, Mario. De acuerdo. Vámonos. Pero nadie puede ser a ti. Vámonos poniendo de acuerdo. Si tú presentas tu renuncia y te la aceptan, es como si te corrieran. No te retienen. Bien, aquí lo hemos dicho, no nos corrieron de la W, decía Héctor. Ajá. Pero no nos retuvieron. Y es lo mismo, Dora. Sí, pero la información, el señor presidente giró instrucciones al secretario de Gobernación de que le diera posesión a fulanito de tal. Dora, cuando tú das a conocer una noticia así, no es consecuencia de una renuncia. Es consecuencia de que ya lo habías analizado y ya tenías decidido quién iba a cubrir. Y en ese momento, quiero su renuncia sobre mi mesa, señor, en este momento. Él ya tenía todo armado. De lo contrario, no hubiera improvisado. No, 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 no. Dio instrucciones al secretario de Gobernación que le dé la posesión del cargo a este señor. Entonces, estaba totalmente planeado. Eso no lo sabemos. Yo no lo sé. Y no me parece que haya estado así planchadito desde días antes. No, no dije días antes. Yo no lo sé. Yo creo que fue. Por eso, déjame. Tú dices que eso ya estaba preparado. Yo no lo creo. Yo creo que en el momento en el que él se informa, se entera y ve todos los comentarios y sabe del avión y sabe de todo. En ese momento, yo creo que él tomó la decisión de removerlo y girar instrucciones al secretario de Gobernación. Yo no digo que cinco días antes o un mes antes, pensando que iba a ser la boda del año. No, 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 no. En ese momento que vio todo el escándalo alrededor, en donde algunas personas del PAN, personajes del PAN, dijeron, ¿qué pasó con la 4T? Ahí fue donde él tomó la decisión y giró instrucciones. Ah, pues eso sí, claro que sí. Quedó clarísimo eso. En vísperas de ir a hablar de la corrupción en la ONU, ¿no? Sí. Creo que también no quería que, o sea, no iba a dejar que se quedara todo en el aire mientras él estaba en la ONU hablando de eso. Que insisto, creo que aquí lo que menos impera es la corrupción. En todo caso, el asunto de Paola tiene que ver con tráfico de influencias. Bueno, que al final sí es corrupción, pero lo de Santiago Nieto es distinto. Pero esto, o sea, de que creen que realmente hay, señor presidente, como cometí un error, voy a renunciar, aquí está. Y el presidente, sí, mijito, vaya usted en paz. ¿Qué le hicieron a Olga Sánchez Cordero? Estaba en una sesión y la sacaron de ahí para decirle que era conveniente que se fuera en Senado. Bueno, que se fuera. A esos niveles nadie le renuncia al presidente. El presidente renuncia. Este presidente, o Peña Nieto, o Fox, o Calderón, o Cedillo, o Salinas, o cualquier presidente. Así es el presidencialismo mexicano. Scherer, acuérdate, que sí se va, que no, que se presentó. Y terminando la operación, y cuando empezaron los problemas, ni siquiera lo defendió el presidente. Dijo, hay que se arregle él en sus asuntos. ¿Qué tal a Irma Eréndira? Ándale otra que quedó colérica de su despido. Y en todos casos, no, todos fueron, se fueron diciendo mi lealtad con el presidente. Que eso, además, por ejemplo, ayer en el tuit que puso Santiago Nieto es pésimo. Mi lealtad sigue con el presidente y con su esposa. Yo hubiera dicho, mi lealtad está con México. Pero no, es ese muégano político que se ha ido construyendo. Que son de las cosas que hay que desmontar para tener un sistema político sano. Margarita María Vázquez García, cuando tomas un cargo público, sabes que muchas veces vas a sacrificar tu vida personal. Doctora Dora, usted es una persona muy preparada. Pero el odio que le tiene a Claudia Sheinbaum es evidente. No, señora, no es odio. Simple y sencillamente observo y veo la evolución de la candidata no oficial a la presidencia. ¿Cómo se ha ido transformando? Si usted tiene esa curiosidad, vea cómo entró la señora Sheinbaum desde su campaña, cómo era una Claudia y en este momento es otra. O sea, no, no es odio. Yo como Díaz Ordaz, el odio no ha nacido en mí. Entonces simplemente es un comentario. Y como mujer me llama mucho la atención y le voy a decir por qué. El maquillaje, ya se maquilla. Ella es de cabello muy chino, chino. Y siempre traía sus onditas, ya lo trae lacio. ¿Por qué me fijo? Porque soy mujer y soy china. Y sé de esos trucos. Pero una cosa es que mantenga una línea y una imagen a lo largo de todo su trabajo, de su desempeño político. Y otra muy diferente que a partir de esa deferencia que ha tenido el señor presidente al mencionarla en diferentes momentos, ella se empieza a transformar. Al grado que hasta su forma de hablar es pausado y los términos y la energía como sube y modula la voz en determinadas declaraciones son muy similares al señor presidente. Y eso no es odio, simplemente es una observación y un comentario respecto a la señora. Mario. Sí, ella era un aire fresco en un sistema de administración pública que tiene muchos decenios ya, porque actúa con naturalidad. No trataba de mimetizarse con la visión política, de la correctitud política del momento. Y por eso levantó muy gratas expectativas sobre su futuro. Pero, por ejemplo, su decisión de cambiar el color de la papelería y de los anuncios de la Ciudad de México, que es un estado soberano finalmente, para de verde a color guinda morena, revela que algo no está funcionando bien. ¿Qué pretende con eso? ¿Caerle mejor al presidente? Yo creo que ya le caía bien. ¿Va a estar más complacido el presidente porque le pongan el color de morena a toda la papelería del gobierno de la capital? No, pero como eso se espera de ella, eso esperan ciertos sectores que ella cree que está haciendo puntos para lograr la candidatura y no los está logrando. Esa mimetización con la entrega sin resquemores a la imagen presidencial no la va a ayudar. Fíjese, Margarita, cómo ha evolucionado esta mujer. Rafael Navarro Mora. Alejandro. Y no, si recuerdan, hace año, año y medio, pues aquí ponderábamos mucho las virtudes de gobernante que tenía. Era muy echada para adelante. Con la pandemia estaba tomando sus propias decisiones con respecto a muchas veces lo que decía López-Gatell, sostener a Harfush. Es decir, iba haciendo su trabajo como le correspondía, como gobernante de la Ciudad de México. Y eso hablaba por sí mismo. En el momento en que empezó a alinearse, terminó siendo ya una AMLO. No alinearse. Habla como él, los mismos argumentos. Cuando lo de la UNAM salió exactamente a decir lo mismo que estaba diciendo. En vez de decir, oiga, yo no estoy de acuerdo con esto. O simplemente callarse. Yo creo que ha vendido demasiado cara la posibilidad de querer ser candidata porque se convirtió totalmente en el discurso, en una réplica del presidente. Rafael Navarro Mora, parece que te equivocas, Manelik. Pablo Gómez tiene colmillo más retorcido que Nieto. Veremos cómo libra el embudo en impartición de justicia de Hertz. A donde no prosperó, lo echó por Nieto. Ese es el problema. Este que llega, tiene un caudal político. Es decir, amigos, enemigos, compromisos. ¿Cómo? Colmillo, mucho colmillo. Sí, pero el colmillo está embarrado. Y Santiago Nieto no tenía ese tipo de vínculos con la gente, de amistades. Este ya tiene tanto en la política. Que está metido en el mismo lodazal. Santiago no, era fresco, era nuevo. Creo que eso es lo que a mí me preocupa de este que llega. Sus vínculos políticos. Toda su vida ha sido político. Tiene que resolver problemas no de economía. No. Él es un buen economista. Sino de manejo de cuentas. Es un contador. Haría mucho mejor papel. Que un economista. Que un economista teórico. De la época del keynesianismo. Creo que él estaría muy bien en economía. En el fomento económico. Pero no como auditor. El auditor requiere otras habilidades y otros conocimientos. Pues a ver cómo nos va con este cambio. Ojalá sea para bien. Ya se dio. Ya no hay manera de echarlo para atrás. Por otro lado. Hay que en abono de este nombramiento. Es que él no se ha mostrado como adulador del presidente. Y eso es muy, muy alentador. Uy, Mario, pero. Siempre ha navegado con las corrientes, Alejandro. Yo coincido ahí con Mario. Pablo Gómez es un político de larga trayectoria. Pero muy coherente siempre en cuanto a la posición que ha guardado. Él es como la, podríamos decir, de la vieja guardia de izquierda. Que estaba desde los tiempos inmemoriales. O sea, no es este tipo de políticos chapulines. Que ha estado en todos los partidos. Él, creo que su trayectoria habla por él. Me parece que es un buen tribuno. Ha estado muy bien en distintos momentos. En la Cámara de Diputados o en senadores. Y no creo que sea un problema la cuestión política. Sino más bien el conocimiento que se necesita para este cargo. O sea, como dices, es de investigación. Es de un policía. No propiamente penal. Pero es un policía que tiene que ver con las cuentas. Unir, atar cabos. Esta cuenta por aquí. Esta cuenta por acá. Etcétera. Ahora, tiene que rodarse de un buen equipo. Si no se va a pasar ahí en términos políticos. Pero no inventen, hombre. Él no va a hacer cuentas. Él tiene gente súper preparada ahí. Y él lo único que pone es el dedo. Investíguenme aquí. Hacia allá. Hacia aquel lado. Él no toma ninguna calculadora para hacer sumas. Tiene ahí gente muy capaz. Tiene ahí gente muy capaz. Solo tiene que ordenarlo. Y recuerden, Pablo Gómez fue presidente del Partido Comunista de México. Es un detalle que hay que resaltar. Es tan, como tú decías, es de la vieja escuela. Claro, claro. Claro, claro. Sí, sí. Es un dragón. Sin duda. Pero los dragones se vuelven hogareños. Se vuelven dóciles. Se transforman. Pero es político. Su conocimiento es político. Aquí se requiere otro tipo de conocimiento. Él es un auditor. Lo que tendría que aprender a hacer. Y nunca lo ha sido.